Acepta este anillo, Clara, como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡Bájale ahí! Sí, sí, lo tengo todo. ¿Pero qué filipollas estás diciendo? ¡Me paras! ¡Me paras! Nuestra familia... ¡Abre! ¡Suelta! Clara está viva. Estoy seguro. ¡La escalera! A ver si tiene salida. ¿Dónde estás? El Génesis. El Señor los guardó bajo oscuridad. No podrán regresar hasta el juicio de grande. No te habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. No te habéis enterado de nada.